No me estoy divorciando Hola, saludos Bastantes cajas Que rico Está muy enamorada de allá ¡Vámonos a los cielos! Hola mis chicas, ¿cómo están? Buenos días por este lado Feliz viernes para todas ustedes Como amanecieron esta mañana Apenas son las 8 y media de la mañana Y yo ya estoy lista para irme al gym un rato Para hacer ejercicio por este día de hoy Ayer me tocó trabajar Así que ayer no pude hacer nada de rutina De ningún ejercicio Pero hoy sí me voy También hoy toca la clase de Excolati Pero yo creo que nada más voy a ir al gym Porque en verdad que no quiero andar todo el día en la calle Y quiero estar una hora y regresarme de volada a la casa Porque quiero arreglar las cajas que tengo en el otro cuartito Las cajas que le vamos a mandar a mi mamá Voy a ver cuántas me caben en mi carro Y pues hoy voy con mi hermana Voy a ir con ella a dejar las cajas Y aparte mañana va a haber una clase especial Compramos un boleto Y esa clase la va a dar la señora Jackie La creadora de la modalidad de Excolati Así que va a estar buena Y va a estar divertida Y quiero ir Y ya compré los boletos Mi hermana también ya compró boleto Pero sí mis chicas Espero tengan bonito y bendecido día por este día de hoy Estoy esperando que las perritas se quieran meter Porque las saqué al baño Pero yo creo que ya acabaron Porque ya son dos veces que las saco Y luego me cae gordo porque las saco Y luego se meten y se hacen acá adentro Y pues, ay no, me cae tan gordo Pero bueno, déjenme las meto Creo que ya están listas Está bien calientito Bien, bien que se siente el bochorno Miren lo que traigo puesto Traigo este short de Lycra Que son los que compré en la TJ Maxx Me encantaron En verdad que están bien cómodos Y pues, si orman bien bonito en el cuerpo Y pues, funciona muy bien Y económicos 20 dólares por dos piezas Y pues traigo mis compras Pero sí mis chicas Déjenme, voy a hacer mi rutina de ejercicio Y me regreso a la casita Y me regreso a la casita Y me regreso a la casita Voy a escocar las cajas que tengo Porque alguien está aquí Y quiero que me suba las cajas a mi carro Las que voy a mandar Aquí las tenemos de este lado Miren, no todas las vamos a mandar Supuestamente voy a escoger las que son más importantes Que no sé cuáles Pero ahorita voy a bajar Y voy a ver cuáles son las que Principalmente pues de mandar las ya Porque no queremos mandar todas mis chicas Bueno, no sé Es que no cabe todo en mi carro como quiera Pero Don Epifanio Se va a ir Y va a regresar otra vez Así que podemos mandar la mitad Y la otra mitad la mandamos Para la otra vez que venga Así que quiero ver cuál es cuál Y cuál es la más importante No sé cuáles son las más importantes Mis chicas Ojalá me entren todas Son dos, cuatro Yo creo que sí Son cinco cajas Creo que sí he llevado cinco cajas en mi Jeep Así que voy a hacer lo posible Por acomodarlas bien Y ojalá entren todas Pero creo que todas son importantes O sea, todas llevan cositas para mis papás Y cositas que también no son para ellos Y cositas que sí Pues va todo revuelto No pusimos como específicamente Una caja especialmente para ellos Todo va revuelto Así que voy a Voy a ver si cabe todo esto Ojalá Paradas creo que sí cabe Vamos a ver Cómo le hago Ya mi este gringo Me está subiendo las cajas Mis chicas No sé cuántas cajas caben en el carro Ya subimos dos Un refri chiquito que voy a mandar Y esta A ver si cabe otra Ya le voy a preguntar Y ahorita la acabo de cerrar también Que no sé ni Qué lleva cada una Pero pues voy a mandar la que sea Esta y la de abajo tal vez O esta de aquí Dice que caben otras dos cajas Cajas más Ya se llevó la otra de allá Nada más que ya estoy indecisa Si quiero mandar esta Es que no sé qué es lo que lleva Si quiero mandar esta O la otra Se me dice que voy a mandar esta Ojalá salga buena Como quiera Esta u otra la puedo llevar En otro día que vaya para allá Me voy a llevar esta Porque dice que ya no cabe más Así que voy a mandar esta otra Pero ya no tengo para cerrarla No tengo el tape Ya no sé cómo cerrarla No lo tengo aquí Tengo un desastre en este cuarto Que ya quiero sacar todo este mugrero que hay Pero bueno Déjenme a ver con qué la cierro Si no así que se vaya abierta Buenos días mis chicas Bellas Como están por esta mañana Ya es el siguiente día Ayer ya ni les pude Seguir grabando Porque pues pasó un inconveniente Y ya no pude agarrar la cámara Y pues Se hizo un desastre Así que Hoy vamos a seguir otra vez El videito de ayer Y que bueno Como quiera Pues ayer no fue mucho lo que hice Y hoy pues va a ser el día Que voy a salir de casa Voy a hacer más cositas Así que estuvo bien Está bien No pasa nada Todos estamos bien por acá No me estoy divorciando Es que luego cuando uno dice Pasó un inconveniente Luego se imaginan lo peor No mis chicas No se imaginan lo peor Todos estamos bien Gracias a Dios Aquí en casita Y pues todos tenemos El mismo día El mismo rutina Y pues vamos a Vamos para las Y ahorita les platico Qué más hacemos Falta otra cajita Esta papá Esta de ti ¿Ah? ¿No tengo tape? No No tengo tape Sí tengo Pero no sé dónde está La mera verdad Sin palabras Me les quedo viendo Las rosas Y lo único que les puedo decir Es sin palabras Vámonos mis chicas Vamos a ver Cómo acomodó Mi este gringo Las cajas Ay no puedo Se me cae la bolsa Llevo esta bolsa Con ropa Uh hasta caben más Acá había otra Aquí arriba Mira ¿Por qué no la subió? ¿Por qué no la subió? Ay si cabe la otra Le voy a decir Que la suba Para ya no andar Dando vueltas Y que le metimos La otra caja Bien que caben Bastantes cajas Caben como unas Cinco cajas Y ese refri chiquito Que va allá Se lo vamos a mandar A mi mamá Esa era de Emily Lo compró hace mucho tiempo Y pues lo usó Un rato Para sus bebidas Supuestamente Y después Pues ya no le dio uso Porque pues ahí Tenemos dos refris En la casa Y ya después No compró bebidas Y ahí se quedó Así que se lo vamos a mandar A mamá Rosa Porque sí lo ocupa Allá Y pues Ese es el más importante Ya las cajas Ya estábamos pensando Que la que entrara Pero si entran Las cinco cajas Miren Bien acomodaditas Este Jeep En verdad Que cuando se le bajan Los asientos Tiene bastantísimo espacio Para Echarle cosas Y llevar cosas Y echar cajas Bastante Bastante espacio Pero bueno Voy a checar el correo Mi hermana tiene un paquete Aquí de ropa De Shein Así que Ya le llegó Nada más de ir al correo Y agarrar su Su paquete Son las siete y media Voy bien temprano Lo bueno Yo pensé que iba a salir Como a las ocho Pero no Siete y media Está muy Pero muy bien El horario Ojalá no haya tráfico Ojalá ¿Qué voy a hacer? Para las chicas que no saben Para las que no vieron El video de ayer O no sé si les platiqué No sé si les dije Vamos a ir a un evento De De Escolating by Jackie Va a haber una clase especial Aquí tengo los boletos Ahorita me los voy a echar A la bolsa Para que no se me van a olvidar Bajarlos de aquí Hay una clase especial En Dallas Y pues Estuvieron vendiendo Estos boletos Por separado Va a ser a las diez Junio tres Y pues vamos a ir A ese evento Mis chicas Así que yo me los voy a llevar Conmigo El tema de ese evento Era ir vestidas De cat girls De cowboys Cat girls Como ustedes lo quieran decir De vaquera De vaquera O de vaquero Y yo tengo un atuendo De vaquera Con las botas de Emily Ay pero al final dije Ay me da flojera vestirme Tengo el sombrero Ustedes viven Que también ya tengo Ese sombrero De vaquera Pero al final Me arrepentí Me dio flojera Hacerlo Ir a vestida Porque va a haber un concurso De quien va mejor vestida De vaquera De vaquero Y ya pues dije Ay no No me da flojera Y si tenía pensado Vestirme Pero Ay para la otra Ni modo Ahí se va a quedar Esa caja O esa bolsa de ropa Porque no pude Abrir la caja Mis chicas Está demasiado Pero demasiado Dura para abrirlo Y esa es la llave Para esa caja Pero pues no No pude Por más que quise Y quise No está bien atorada Así que como quiera Tal vez mi hermana Venga mañana No sé Sí O va a venir entre semana Así que entre semana Que agarre el paquete Porque pues Traté de todo Lo que pude Y no Nunca se abrió Como que Esas cajas Están demasiado Viejas ya Y las chaves Están demasiado Viejas Así que Pues ni modo Déjenme agarro La dirección De mi hermana Porque pues todavía No me la sé No me sé Su dirección Y aparte Aquí está Sí todavía No sé cómo llegar Así sola Sin mapa Sin nada Todavía no sé Cómo llegar Mis chicas Sí Sí sé dónde vive Pero pues no sé Cómo llegar A ver Es por el Ok Ok voy a manejar Mis chicas Y nos vemos En un ratito Ya llegamos Mis chicas A nuestro destino Déjenme voy Le toco la mare Quiero que Quiero que baje Quiero que baje El refri Porque el refri Se viene moviendo Mucho En cada tope Que doy No quiero que se vaya A joder O se vaya A quebrar algo Así que Lo que quiero Que baje Llegamos Son las ocho Y media De la mañana Apenas Así que Es buena Hora No vas a ir Ya son las ocho Y media Tómate tu tiempo Mari Ya chequeé Dónde está el lugar Está a seis minutos De aquí Está bien cerquita Yo pensé Que iba a estar Como unos veinte Treinta minutos De aquí Pero no Es en Sí Aquí está la dirección Seis minutos De aquí Mis chicas Así que la Mari Tiene todo el tiempo Del mundo Se acaba de levantar ¿Ustedes creen? Ahí está Mari No hombre ¿Cómo duerme? Mientras me voy a relajar Un rato No he comido Tengo un yogur En el carro Que me voy a comer Ahorita Tomar Son las ocho y media Así que No, está bien Llegar a las nueve Al lugar Está bien Tiene bastante tiempo La Mari Seis minutos De aquí O sea que está A la vuelta De la casa De aquí A la vuelta Bien Bien cerquita Voy a ver Que le encuentro Para tragar algo Para desayunar Vamos a ver Que tiene la Mari En el refri Oh, tiene café ¿Tomaremos café? ¿O qué onda? ¿Vamos a desayunar algo? Un pan tostado Un café A ver ¿Qué me hago de comer ahorita? Porque todavía Hay bastante tiempo Media hora Miren lo que me estoy haciendo Unos huevitos Con salchicha de pavo Ahí tenía Salchicha de la Mari Con huevitos Y se me antojan Unas tortillas Bien quemaditas Ay, no Qué rico Ya tiene bastante Que no como huevos Así doraditos Bien buenos Que se ven Le pregunte a la Mari Que si quería Y dice que no Que no se le antojan Los huevos Tan temprano Pero a mí sí Ya está listo Es lo que me gusta De esas estufas Que son de gas Estas de volada Te calientan el sartén Y de volada Está la comida Aquí mismo Me voy a calentar Las tortillas En esta parrilla Ay, se me fue un pedacito Vi que se cayó Un pedacito Oh no Vi que cayó Un pedacito De salchicha Pero no Unas tres tortillitas Y este va a ser Mi desayuno Voy a calentar aquí Así Esa se está desbaratando Ahí está Tres tortillas Bien quemaditas Mmm Que rico voy a comer Vean Aquí están mis huevitos Listo mis chicas Ya estamos listas Ya nos vamos El lugar está aquí A la vuelta de la esquina Cinco minutos Y ya estamos ahí Es temprano Todavía son las nueve La clase empieza a las diez Pero está bien como quiera Si ya está abierto Nos podemos meter Y poner Apartar nuestro lugar Que queremos Escoger el lugar Que nosotros Queremos estar Y pues ya nos vamos Listas No vamos a ir esperando A la madre que venga Ya le arreglé su espacio Porque traía cosas aquí Y ya puse todo ahí atrás Y las cosas Las dejamos ahí siempre Porque después de la clase Vamos a ir con el epifanio A dejar estas cajas Así que pues no viene el caso De bajar todo Y volverlo a subir Y pues no Como quiera A mí no me hacen estorbo Puedo manejar con ellas ahí Y pues vienen bien aseguradas No se mueven para nada El refri ya le puse una Le pusimos un peluche Para que no se me Le abra la puerta Y no se mueva para ahí Para acá Porque es lo que venía haciendo Cuando venía manejando Ahorita Como que se venía Un poquito suelto Y se venía Mueve, mueve Para acá Para acá Para acá Para acá Y ya le pusimos Un peluche atrás Y ya se quedó bien apretadito Así que ya no se va a mover Ni nada Pero bueno Nos vemos Ahí en la clase Y pues vamos a ir A hacer un rico ejercicio Y aparte convivir Con las chicas Pasarla bonito Platicar Y pues ese es el chiste Mis chicas Compartir Platicar Pasarla bien Con las amigas Y para allá vamos Ya llegamos Mis chicas Al lugar De voladita Me hubieran venido Caminando mejor Nada más Dimos la vuelta Y llegamos Te digo Tardamos más En subirnos Que en lo que hicimos Para llegar aquí Sí, para llegar Es el lugar Hay bastante gente Bastante carro Pero no sé Si todas vengan A lo mismo Sabe que será aquí Pero sí se ve que Allá anda Bien prendido Él va a dar también La clase Está bien Sí, vamos a seguir Mira ese es el lugar Aquí está el lugar ¿Cómo se llama? El centro de recreaciones Te lo voy a traducir En español Porque no quiero Hablar inglés Tengo mucha flojerita De chale fregados Al inglés Aquí está No quiero Echale fregados Al lado Mira las chicas Y aquí estamos Mis chicas En el lugar Donde va a ser El Skolatin Bayjacki Ya muchas personas Pusieron sus escos Ahí Como pueden ver Aprendiendo su lugar Y están poniendo La tarima Allá la tiendita De la ropa Que venden Acá están todas las chicas Ya Listas para Que empiece a las 10 de la mañana Va a empezar a las 10 Y de aquel lado Pusieron una Cosa para sacar fotos Con el tema De vaquera Con el tema De vaquera Y no venimos De vaquera Nadie ¿Verdad? Todos vienen como quieran Pero ahí está El lugarcito Para que si quieres Sacar foto Ahí vas Y te sacas Tu fotito Y acá están todos Ya poniendo sus Apartando sus lugares Está bien amplio Aquí verdad Está bien Está bastante lugar Para la Básquetbol Ajá Está padre Ahorita vamos a ir A ver la ropa Que es lo que hay de nuevo ¡Suscríbete al canal! We like all the same tracks Listen all night In the sheets all black I said I'm falling fast Don't remember life But for you that's fast I feel good Un aplauso Un aplauso Un aplauso Para la número uno Ya se acabó Ya se acabó Mis chicas Se acabó El entrenamiento Adiós ¡Sí! ¡No vamos! Ganó la banquerita ¡Vámonos con los chelos! ¡Vámonos con los chelos! ¡Vámonos con los chelos! Gritamos lo más que pudimos ¡Vámonos con los chelos! ganó el primer lugar con un empate, ¿verdad? con el señor y la vaquerita estuvo bien bueno, mis chicas más fácil que la otra vez, supuestamente ahí andábamos para mí todos están difíciles es que son nuevos esos pasos apenas nos los está enseñando Oscar, ¿tú crees? apenas los está poniendo a la clase es una piscina pública, aquí puedes venir puedo venir y echar mucha pulsona creo que ahí tiene el horario de cuando está abierto ok, mis chicas, me voy a bañar con la Mari vamos a ir a entregar las cajas tenemos cajas, quiere entregar y vamos a ir a comer yo creo con el Epifanio ya me dijo, ¿sí dijo que sí? ahora te estoy diciendo que y como Mari vive aquí a la vuelta, pues ahorita llegamos nos bañamos y nos arreglamos y nos vemos estamos a la esquina a la esquina de la casa estoy cansada, sí está bonito yo ni me puse la playera porque no la quiero sudar ya vengo demasiado sudada yo nada más quiero llegar y bañarme peligroso con el morio aquí nos estamos poniendo y ya he perdido las calcetas las calcetas limpias yo voy a ponerles aquí nos estamos poniendo bellas como las estrellas nos venimos a dar un baño yo ya me bañé también me dio un baño a relajar de volada y ya nos vamos la mañana está poniendo bien bella bien primavera mira, está bonito ese vestido ¿oito? sí te queda bonito no me lo había puesto se ve este fresquecito sí, para el calorcito ahorita llévate ese llévate el short y esta misma bolsita que traía hace rato porque pues nada más me la puse para taparme y me la quité para cuando hice el ejercicio así que está limpia limpia, limpia pues vamos allá con el epifano ¿no te ha contestado verdad que no? no, no sé qué estará haciendo vamos a ir a dejar las cajas porque pues para que digan caliente si quiere ir a los camarones si no para irme para mi casa o para irnos nosotros también para irnos nosotros para irnos nosotros pues sí si él no quiere si no tiene tiempo estar ocupado vamos nosotros ayer estuvo ocupado todo el día dice que estuvo ocupado sí y ya me dijo que hoy pero no quedamos la hora pero dijo que iba a estar en su casa ok voy a poner mis me voy a peinar ¿qué es? ah, pulseritas voy a peinar nada más y ya, lista mis pulseritas ya me hice un poquito de maquillaje y nos vamos peligroso como el mar ya estamos listas ya nos refrescamos ya nos arreglamos nos bañamos nada más que voy a llevar estas cosas y dejarlas aquí en mi carro de una vez para que no se me vean a olvidar pero ya estamos listas María se está echando la última a perfumada ok voy a echar esa mochila ahí y esta otra tengo la ropa sucia en esta bolsa es la que me acabo de quitar ahorita que me bañé así que no quiero que toque la otra que tengo ahí que la otra también está limpia mi bolsita y nos vamos ya donde Epifani yo contestó dice que está en la casa y que ella está esperando por nosotras así que que bueno al mismo tiempo nos desocupamos ay wey aquí no puedo entrar estoy bien pegada de Brenda súper pegada ya llegamos mis chicas Epifani viene haciendo un en vivo por ahí por su canal viene platicando ya llegamos aquí a comer al Boiling Crab ya saben al lugar favorito cada vez que vengo aquí a Dallas Pipita está haciendo allá plática de eso en vivo hola saludos como están a todos ustedes ay no es el cariño yo no son abrazos este de cariño no bueno tal vez a la Mari y sus admiradoras se enojan pero no Dios sus admiradoras y usted se ponen celosas pero a mí no a mí yo esos abrazos para mí son de afecto de cariño de amistad de todo eso a él que se le ponen celosas es que yo les digo y les digo y mantén es como de cosas feas voy a vender comida ahora voy a vender comida ¿por qué le quiero mucho limón? limón ¿cuánto se va partido? y me iba a traer una playera blanca y me acordé dijeron aquí está peligroso para una playera blanca ¿qué le quieren? ¿qué le quieren? ¿qué le pido? ahora le ponernos el pavero dame un abrazo que yo te pido ay ya se le pegó la cara yo lo voy a cortar mi gente si porque nos vamos a entascar no yo no quiero que me vean todas atascadas nos vamos a entascar cuando uno come camarones aquí es imposible no estar emparrado decente como la gente y es que este restaurante así es aquí es para emparrarnos no vení vení este restaurante es aquí como decían los tambores que te pones todos los días o sea agárralo 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 saluden a la cámara se está acabando papi se graban aquí hay guantes amánico estamos muchachos nos vemos ahora si porque nos vamos a embarrar ahora si tratas que te martines que hayas pones todos los días nos vemos vamos a disfrutar saludos a todos saludos a todos gracias miren que delicia una libra de camarones las papas por allá más camarones más camarones más camarones ahí está es que no estaba grabando le digo le digo la madre que está muy enamorada de allá y Pipita se emociona porque madre está enamorada vamos a hacer una ¿usted está enamorada la madre? ¿usted está enamorado Pipita? ¿yo? enamorar es otra cosa enamorado querer es otra y amar es otra y que te guste se empieza con el enamorado se empieza con el gusto con el gusto con el enamorado al querer no se empieza con enamoramiento ah bueno ese es cuando comienza la acción y después no se empieza con el gusto después enamorados después querer y después amar ah ok amar es el último sí hoy les digo cuando se unen vivo ellos nosotros ya salimos mis chicas de comer bien rico estamos pero llenísimas lo más bueno los camarones ven y te vas a caer no queremos ir al hospital no queremos ir al hospital de lo se la creyó y nos preparó un cafecito vean está bueno está rico se quedó así como a ver a ver a ver a ver y no le damos porque se nos alborota dice ven va a traspasar las paredes va a traspasar las paredes va a traspasar las paredes está bien bueno está riquísimo está bien bueno está muy rico o le puso crema le puso cremita o así viene yo pensé que iba a contar sí no pero le puso crema o así viene vamos así viene así viene ya viene entulzado y todo así viene está demasiado bueno está bien rico así viene está rico ven a ver a ver a ver le he comido algo rito y también está muy bueno este café y supuestamente es un suplemento dietético dietético ahí está la pasita medida con la cítrica que está bajando de peso wow está bien está demasiado rico bien saludable muy saludable muy rico te voy a enseñarlo por si alguien me interesa me salió a capuchín ahí te va por si alguien me interesa está muy bueno ya me voy mis chicas me voy a la casita lo que estoy viendo está una puerta abierta porque tengo las prendidas ok lo que estoy viendo que ya viene el agua se puso bien nublado y ya están cayendo como unas gotitas de de lluvia de agua pues de obvio verdad de lluvia de agüita así que ya viene la la tormenta ya me voy ya me voy porque ya es hora déjame pongo el mapa porque no sé cómo salir de aquí así como no sé cómo llegar aquí no sé cómo salir de aquí es que como no vengo seguido pues no no me acostumbro no me quisiera ir por el centro me está mandando por el centro pero como que no no me gusta irme de aquel lado así que a ver si evito el centro pero bueno mis chicas aquí ya me despido no bueno no me despido ya me voy para la casita voy a manejar nos vemos allá rarito cuando llegue a la casita todavía no me voy a despedir así que me despido por un momento porque si tengo que concentrarme en la manejada así que nos vemos allá ya llegó el agua vean el cielo el aire todo ni modo ojalá no me agarre feo el aguacero ya estoy aquí en la casita mis chicas alcancé a llegar y aquí no hay nada de tormenta está todo nublado alrededor pero aquí no ha llegado el agua nada más está como corriendo airecito fresquecito y como que huele a tierra mojada pero de los alrededores donde está la tormenta horrible ahí donde ustedes vieron donde venía manejando por el 20 cerca de Dallas estaba pero horrible la lluvia pero bueno llegué con bien manejé despacito el tráfico iba muy despacito también y pero pues sí gracias a Dios ya estoy aquí en la casita lo que estoy haciendo ahorita es voy a hacer una salsa verde mi ser gringo está haciendo una carne asada tablita si no sé qué tanto afuera mi suegra fue a comprar la carne y también me trajo tomatillos jalapeños chiles y todo para hacer una salsa el cilantro por supuesto así que es lo que voy a preparar ahorita una rica salsa verde y ya puse los tomatillos verdes y los chiles a cocinar a hervir para que se hagan suavecitos y ahorita voy a a molerlos en la licuadora y le voy a poner cebollita cilantro ajo sal y otros condimentos más así que hoy te les enseño cómo hago mi rica salsa verde pero sí mis chicas me voy a sentar a publicar mi video porque creo que sí alcanzo apenas son las 8 de la noche pero ya lo tengo listo creo que nada más he ponido la foto así que voy a checar eso y pues ojalá ya esté todo rápido y no esperarme para mañana porque así voy un poquito atrasada así que lo publico de voladita de voladita mientras los tomatillos se están cocinando hago esto aquí en la computadora ok mis chicas ya estoy preparando mi rica salsa verde casi siempre le pongo el cilantro aquí adentro y la cebolla pero esta vez voy a picar el cilantro la cebolla ya tengo picadita también y la voy a poner ya que tenga esto molido siento que también sabe muy rica así como que los pedacitos y como quiera el cilantro se cocina porque como quiera esto ya ya está caliente así que cuando pongo el cilantro se hace como que aguadito también así que ya está listo vamos a molerlo bien poquito no me gusta que esté bien remolido me gusta como darle unos cuantas pulsaciones aquí y unas unas tres o cuatro conforme yo lo vaya viendo así es como le voy dando así que vamos a darle unas dos primero o tres primero uno dos porque me gusta así como que esté chonky así sí creo que si está bien tú lo puedes moler a tu gusto pero como les digo a mí me gusta que esté como así como chonky como que no esté tan molido ya está y ahora sí lo pongo en un contenedor y le pongo la cebollita y el cilantro ya bien picadito aparte aquí tengo ya la cebollita y ahorita pongo a picar el cilantro no hombre mis chicas esta salsa quedó riquísima ay wey me andaba tirando por andárselas presumiendo esta salsa quedó riquísima ¿saben lo único que me faltó? es el cilantro yo pensé que mi señora había comprado el cilantro también y ahorita salí a preguntarle a mi señor si tenía cilantro y dice que no lo compró como que se le olvidó ese ingrediente de que la salsa verde lleva cilantro y a mí me encanta el cilantro y que sepa la salsa bastante cilantro así que ahorita va a ir a la tiendita mexicana está una tiendita aquí que es mexicana pero los dueños son chinos y tienen bastantes cosas mexicanas como cosas de abarrotes mexicanos tienen cilantro tienen repollo tienen jito o sea tienen bastantes cositas como verduras y dice mi señor que cierran tarde así que mi señora va a ir a ver si encuentra cilantro ahí pero más seguro que sí así como les digo es una tienda mexicana y los dueños son chinos pero es lo único que le falta ponerle más cilantro y ya está lista así que me salió riquísima ya la probé y lo único que le pongo es ajo sal molido y pimienta negra esos son los tres ingredientes que me gusta ponerle y pues me gusta mantener así de este color verde porque cuando a veces le pongo como un sobrecito que es como un sobrecito que es sazonador para salsas para pollo lo que tú quieras ponerle pero ese sobrecito hace la salsa que se haga como anaranjada como color rojita y mi suena como que no la disfruta igual ella le gusta ver que la salsa sea verde luego me pregunta ¿por qué la salsa no está verde? y yo luego le digo no es que le puse este sobrecito de sazón y pues es lo mismo nada más cambia el color por este sobrecito pero es lo mismo sabor y como que no ella le gusta verde cuando dice salsa verde es porque es verde así que no le voy a cambiar el color y así lo voy a dejar nada más falta agregarle el cilantro y es todo miren mis chicas estamos aquí disfrutando la rica nochecita se puso fresquecito como que la lluvia de allá del del norte hizo que se hiciera así como bien fresquecito y aquí estamos todos aquí abajo del árbol mi suegra mi cuñada mi sobrina el vecino ese gringo y pues estamos disfrutando la bella la bella anochecer y comiendo salsa con chips miren como se ve bonito bien bonito y mi sobrina está cocinando la carne todavía damn mom there was a lot that's a lot of meat yeah que rico a couple of them ven y vente mamá free package vente mamá donde vas ven mi amosito bello thick as me no dice guacamole oh oh cutting oh show baby it's closed can we get you a plate with some tinfoil hey